...por personas que están expuestas al error humano, pero que si hay capacidad para rectificar y para mirar adelante con optimismo, aquí tienen a un optimista de que el Tribunal Constitucional sabrá responder a la alta responsabilidad que tiene y a las expectativas del país. A su parecer, ¿qué cree que les faltó a su presidencia? ¿A mi presidencia? Bueno, un colegiado tiene distinta conformación. Yo creo que el buscar consensos en un colegiado tan disímil como el que hemos tenido, y además con periodo vencido, que fue cuestionado por diferentes sectores, siempre dificulta la labor. A esto hay que agregar que los fallidos intentos del Parlamento para nombrar a los magistrados dificultaron mucho la labor. Señor, felizmente todo esto ha sido superado y ahora pensemos en el futuro, miremos con optimismo el futuro para tener un Tribunal Constitucional que funcione a cabalidad, sin ninguna interrupción, sin ningún sobresalto, sin ninguna sorpresa, y apegado estrictamente al espíritu y a la letra de la Constitución. Doctor, mucho se ha criticado los últimos fallos del Tribunal Constitucional, se han señalado que ya no deberían emitirlo. Bueno, sí, se ha criticado y así lo hemos reconocido. Todos los fallos, no sólo del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, están sujetos a la crítica. Esa es una garantía constitucional que establece la Constitución. Hay buenos fallos, como también ha habido malos fallos. Y creo que es bueno reconocer que estos errores se pueden evitar en el futuro y enmendar los que se han producido. En todo caso, ¿ahora qué espera de la nueva conformación de estos seis mil? Yo estoy muy contento con este nuevo colegiado, porque está integrado por personas que personalmente, profesional y académicamente, tienen todas las condiciones para garantizar un Tribunal Constitucional que sea el guardián de la Constitución y garante de los derechos fundamentales. ¿Le das una buena visión, entonces? Sí, estoy muy optimista. Usted dijo que hay algunas cosas que le aconsejaría. ¿Qué le aconsejaría para mejorar, de repente, el deseo? Bueno, los nuevos magistrados yo sé que lo van a hacer con mucha responsabilidad, y sobre todo conscientes de que asumen una función que está expuesta al error, pero que hay que tratar de evitar y estar siempre atento a lo que manda la Constitución. Gracias. Bien, Julio, declaraciones. Después del presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urbiola.